Esta va para todos los borrachos. Las que están tomadas van después. Miras que no hay camino que estoy enamorado tal vez de su muerte ayer. Quizás te comentaron las horas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza aún con la experiencia que la vida me dio. A tu amor yo me acuerdo y aunque ya no lo tengo no te puedo olvidar. A tu amor que me aferro y aunque ya no lo tengo no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entiendo que es este cariño maldito que a diario tormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido? si te olvido en tu encuentro y tú no quieres mirarte porque te confiérte callar nuestro amor. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro que es este cariño maldito que a diario tormenta a mi corazón? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? ¡Gracias!